¿Qué le pasó, señor Jaramillo? ¿Qué pasa? Oye, a esta hora, en este momento, tiene que llegar alguien que tú sabes que le mete, que le imprime algo diferente al programa. ¿Y señor? Que le pone sabor. Y para eso aprovechamos el momento y amamos al señor Marquito. ¡Guau! ¡Qué estilo, ah! Espérate, espérate. ¿Tú hay cumpleaños? ¿Tú hay cumpleaños? ¿Qué es eso? Oye. ¿Y la zona? ¿Para qué? Hombre, Marquito, felicidades. Más de esa tarjeta, más de esa tarjeta que tú sabes qué fue lo que pasó ahí. Felipe, ponte a trabajar. No se me necesita a trabajar. ¿Y cómo es ser? Ay, yo, hombre. ¿En qué lugar se enamoró? Siempre cogen a la gente indicada para esto. Ahora todo tiene sentido. Ya, entendí. No, espérate. Acaba ya. Sí, aquí, aquí, aquí. ¿Qué pasa? ¿Llevas al santo? Ahora la tarjeta. ¿Se lo vas a llevar a San Judas? A ver. ¿Puedo abrir yo la tarjeta? Porque me imagino que son mías, ¿no? Exacto. Al orden. Ah, ok. Ahí en San Francisco. Esperate. Ok. No toques, no toques. Ajá. Estoy nervioso. Ay, ya. Está nervioso. Eso de parte de alguien que te quiere mucho. Ay, bien, llorado. Trabaja, Felipe. A ver, a ver. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. La botaste. Marquito, ¿cómo estás? Ahora que... Buenas noches. Pero, Marquito, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué le pasó a tu cara? Está igual que yo. Vamos a ver cómo termina el programa. No, pero para que sepan, y ustedes allá en casa, cuando venía yo entrando y entregando una vez, dije, Marquito se le va a declarar a Laura. Ah, mochichoso. Son mochichosos. Chate, Felipe. Muy bien, ¿eh? Muy buenas noches, Panamá. Bienvenidos a Muchas Noches. Con irazonitos y todo. ¿Cómo están, compañero? Bien, hermano. Muy bien. Oye, ¿cómo tienes rosas? Perdón, las irasoles al lado. Irasoles, exacto. Rodeado de flores. ¿Te diste cuenta? Hay otra flor allá. No, la flor más hermosa de todo. ¡Hola! Del jardín. ¡Adiós! Aquí están. Hermosas. Las flores más hermosas. Las flores más hermosas, son hermosas. Exacto. Gracias. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Bien. Bien, contento de que estás emocionada. Miren la carita. Hoy pasa algo. Hoy hay algo. Ella está pidiendo a grito que venga el cambio comercial. ¡Perfecto! Bueno, me contentísimo por la compañera que está recibiendo de esas flores hermosas, olorosas, que disfrutan lo que viene. ¿Cómo sabes que están olorosas, papá? Sí, porque hasta acá llega el olor. ¿O son las botas de Felipín? Una de las dos. No, la zapatilla de Soto. Ah, sí. Sí, sí. Ope Soto, qué tristeza. Avanzamos. Bueno, papá rudo. Exacto. Gracias, compañero. Gracias. Oye, pelen el ojo. Mira eso. Ay, esos ojos, no, qué asco. Melado, tan esbirado. Sí. Bueno, oye, ya están circulando las declaraciones de Jaime Lazo. Y ve, ojo, que hay 800 mil palos que dicen que los cariocas metieron... Metieron, metieron en la campaña de los hoy gobierno por medio de los lazos. Hay unos lazitos ahí. Ah, pero es que el lazo es como algo femenino. Ya ni no va a poner eso. Hay una lazo y hay un lazo. Bien, Jaramillo. Mencionados ahí. Sí, padre e hija. Tú no sabes ni por qué lo dije, paparazzi. No, yo no estoy entendiendo. No te dije ni que dije la verdad. Mátale un correo, oye. Exacto. Bueno, así que esperemos que Isolda se ponga en las pilas. Sí, señor. Purita potencia. Oye, como el fiscal electoral dice que se fue al interior. Sí. Pero ese interior no. De una tijera en el... Comenta Malapraxis, hay muchos interiores así. Bueno, se fue al interior a buscar información de las andanzas de Lechelecuento en campaña. Ajo. Oye, están haciendo su campaña ya, oye. Dicen que Titua fue una vez así, ¿eh? Esto es el preámbulo de los chanchullos. Donde se apoyarán para el... Oye, ¿cómo se apoya? Mira. Sí, al apoyo. Oye, paparazzi. No, no, yo no he llegado todavía a ese rango. No, 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 yo no he llegado a ese rango sufrido. No, 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 yo no he llegado a ese rango, hermana. Así no, me estás jugando con mis sentimientos. Prosiga, 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 señor. Seguimos con el apoyo, ¿no? Claro, sí, exacto. Está muy contenta ya. Donde dice que se apoyarán para el periodo electoral del otro año. Así dijo Titua Fug. Saludos, Titua Fug. A ti y a ti también, que me abraza ya a suero. Ahora, más o menos como el caso de Blandoncito, que estamos hablando de campaña, ¿no? Oh, sí, hombre. Me comían. ¿Qué te comentan? 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 Que son los mismos ñames los que están repartiendo los... ¿Repartiendo? Esa foto de Adrián cuando estaba chiquito. Ya es intervinado. Ya es que no lo va a dejar intervinado. Repartiendo los besos. Ah. Eso. Ahí, Adrián. Los besos de Judas. Eso es lo que están repartiendo. Y es que están alborotando las redes. Pidiendo auditoría. Bien, alborotado. ¿Eso qué? Alborotado. Eso, muy bien. Fenomenal. Dijo Rey Luis. Por si a la vida. Ey, ven acá. ¿Cómo así que para el viernes van a dejar salir temprano a la gente del gobierno? Oye, sí, mediodía, mediodía. ¿Mediodía? A las dos, a las dos. A las dos. Es que para que vayan a disfrutar de los goles de la cele. Oye, mira tú. Ahora yo pregunto. ¿Qué? Sobre pregunto. Todo está listo. ¿O será que los que van a celebrar los goles son ellos en la asamblea? O sea, cuidadito que son expertos haciendo belleza. ¿Belleza? Hay arroz. ¿Cierre? Rosemary. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Yo iba a decir Kimberly. Hay respeto aquí. Se parece a Rosemary. Póngala ahí para ver. No hagas esa maldad. Ay, Dios. Se fue para el karaoke. Te noto contenta, Laura. ¿Estás? Sí, sí, sí. Yo siempre vengo contenta. Pero ya estás. Sí, yo ya estás. De Lulaz. ¿De lo qué? De Lulaz. Ey, ve acá. ¿Cómo así que dicen que los gallos tapados de los independientes? ¿Qué gallo de gallo? Era un pavipollo tapado. Pavipollo tapado. Más respeto. Sí, sí. Más respeto. Dice que son Rubén Blades con Álvaro de Vice. Dice, Álvaro. Oye, usted averigua a Juan Álvaro. Me comenten. Pero ¿qué te comentan? ¿Qué te comentan? ¿Qué te comentan? Está dorado. Sí, dale agua. Oye, uno que anda preocupado por ahí es un exdiputado. Señor, ¿quién será? Que le han tumbado todas las querellas. Y está adivina con qué. ¿Con qué, compadre? Con Frulo. ¿Con qué? Con Lillo. Frulo y Lillo son dos personajes. Sí, amigo, amigo. Porque le viene su patrás como es, para que sepa, paparrurro. Pero mientras usted le viene el patrás, aquí lo que viene son pasos. ¡Ago a un señor! ¡Ah! ¡Sensacional! ¡Llego a la sala, sensacional! ¡Con Marquito, sensacional! ¡En las pantuflas, sensacional! ¡Me comentan, sensacional! ¡Y mucha noche está! ¡Sensacional! ¡Chau! ¡Chau! ¡Ay, si es guapo! ¡Chau!